Este es Consentido Público, un microprograma de la Contraloría General de Medellín para la formación y la participación de la comunidad en el control fiscal de Medellín. Con la mejor vista de una ciudad moderna, global, innovadora, comenzamos esta serie de microprogramas aquí, en el centro de Medellín. Para mostrarles que la transparencia en lo público sí vale la pena y que los intereses generales deben primar sobre los particulares. Los invitamos a hablar con nosotros en este microprograma, Consentido Público. Ahora nuestros titulares Consentido Público. Estrenamos programa, hablamos con el Contralor y la gente de Medellín sobre sus expectativas. Formación e información en la trivia, Medellín, sede de un congreso con retos globales. Conozcan los detalles. Esto y más Consentido Público. Bienvenidos. Acercándonos. La Contraloría General de Medellín, como organismo de control fiscal de la ciudad, vela por garantizar los intereses comunes. Por ello, abre este espacio de participación e información en televisión, llamado Consentido Público. Un programa para vernos y crear identidad en la Contraloría General de Medellín. Pero que sea mejor el Contralor de la ciudad que nos haga la invitación. Siempre quisimos buscar un espacio en televisión y qué tan bueno que lo logramos con Teleantioquia. Poderle llegar a toda la gente del departamento de Colombia y a nivel internacional para contarle a través de ese medio qué es lo que hace la Contraloría. ¿Qué es lo que somos nosotros? Le vamos a poder decir a la gente cuáles son las principales actividades, cuáles son los principales programas, cuáles son los resultados que tiene la Contraloría para mostrarle a la gente, para mostrarle a la ciudad lo que estamos haciendo nosotros. Preguntamos en las calles sobre la Contraloría General de Medellín y su nuevo programa. La Contraloría General de Medellín es la que conregula las empresas. Sí, es la que hace control sobre los políticos, sobre las entidades del Estado. Yo creo que sí, que es importante, porque así toda la ciudadanía, todo el país o el entorno donde el canal llega, puede demostrar que haya transparencia en todos los servicios públicos. La Contraloría General de Medellín me supongo que debe ser algo como para denunciar. Para que la comunidad conozca realmente cuál es la función de la Contraloría. Sí, muy interesante, porque así todos nos podemos enterar de qué es lo que hacen y qué es lo que realmente vigilan ellos. Estamos invitando a toda la comunidad para que nos vean los lunes, los miércoles y los viernes a las 6 y 25 de la mañana, para que sepan qué es lo que hace en el día a día la Contraloría General de Medellín, para que compartamos la información, para que a través del programa también nos presenten sus inquietudes, nos presenten sus observaciones, nos hagan sus recomendaciones. La ciudad, la comuna, el barrio y ustedes serán los mayores protagonistas de esta serie de microprogramas, diseñados con un formato fresco y dinámico, para que entendamos que el control fiscal es también nuestra responsabilidad para hacer de Medellín una ciudad moderna, equitativa e incluyente. La trivia. ¿Sabes qué control ejerce la Contraloría? Control fiscal, control tributario, control disciplinario. Si respondiste que ejerce el control fiscal, eres un ciudadano con sentido público, porque la Contraloría ejerce control sobre la ejecución de los dineros del municipio de Medellín. Agendados. Les adelantamos que el próximo 13 y 14 de febrero tendremos el tercer Congreso Internacional Retos Globales del Control Fiscal y sus Aportes al Desarrollo Social. Un evento al que están invitados directivos y funcionarios de los diferentes entes de control fiscal del país y los entes auditados. Serán más de 700 invitados que podrán escuchar y participar de las conferencias y paneles dictados por exponentes nacionales e internacionales. Dos jornadas completas para las ponencias en las que se tratarán diferentes temas alusivos al control y a la calidad fiscal. Esta fue la primera entrega con sentido público. Tenemos una cita cada semana a las 6 y 25 de la mañana para madrugarle a la transparencia y la participación. Escríbenos a nuestro correo que aparece en pantalla si tienes alguna duda o sugerencia. Hasta la próxima.